El segundo día en nuestro lugar seguro empezamos a recorrer el terreno para buscar basuras, fogatas, que nos indiquen si se convirtió en un lugar de paso o de reunión de algún grupo. Podemos llegar a encontrar bebidas alcohólicas y colillas de cigarrillos. Lamentablemente si encontramos esto no elegiste bien el lugar, debes irte de inmediato. Estas señales son muy peligrosas, vas a ahorrarte muchos disgustos, pérdida de balas, energía, sueño, heridas, pérdidas de equipo. Vas a sumar enemigos a tu lista, no conviene. Ya que no sacaste el equipo, el traslado a otro lugar va a ser inmediato prácticamente. Ir a otro lugar seguro no va a ser complicado, previamente ya estudiaste este tema. Vamos a repasar un poco cómo elegir nuestro lugar seguro. Nuestro lugar seguro no debe ser de fácil ingreso, imposible para cuatro ruedas, no visible para mis ojos y para extraños. A una distancia aproximada de 1.5 kilómetros de una fuente de agua, más cerca no, puede ser peligroso. Con diversidad de plantas y frutas comestibles, lejos de nidos de insectos, que no sea inundable, que no tenga problemas de derrumbes. Que no esté cerca de caminos de animales peligrosos, de humanos, etc. Que el terreno no sea muy rocoso para poder cavar para hacer un refugio y otras necesidades. Jamás elegir una construcción hecha por un humano, aunque sea abandonada. Esta va a ser un imán para gente como nosotros que está escapando o de saqueadores. Corremos peligro que sea un punto de reunión de, por ejemplo, de bandas, de drogadictos. Puede ser también punto de reunión de chicos que juegan a las escondidas. Puede ser un punto que los lugareños usen para tomar mate. No es recomendable estas construcciones porque nos va a quitar sueños, vamos a estar todo el día a la expectativa si viene alguien. Por eso es recomendable tener tu tienda o hacer un refugio por vos mismo. Volviendo a nuestro acampamento, lo empezamos a construir. Si tenemos una tienda de colores llamativos, hay que camuflarla con los colores del lugar. A 5 metros mínimo buscamos un árbol para colgar nuestra comida. A estas las vamos a dividir en 3. Las vamos a colocar en árboles diferentes, con distancias diferentes. Podremos ponerlas a 10 metros de distancia. Se hace así porque si te saquean un árbol, tenés dos de respaldo. A 5 metros de tu tienda, tu cocina y futura fogata, todavía prender fuego o no. Acuérdense que tenés tu cocina de gas butano. Esto genera menos humo, menos olor. Si la tenés que apagar, no llama la atención tanto como una fogata. Si tenemos que cocinar con nuestra cocina de gas butano, hacer una pared de rocas o de troncos para que no se vea el brillo del fuego. También elegir un árbol para nuestro mirador. Esto es para cuidar nuestro acampamento de agresiones. A la noche siempre lo vamos a manejar con nuestra luz roja. No fijamos si hay alguna información en la radio local. Si querés ir a un pueblo cercano, hacelo al octavo día cuando las cosas se hayan calmado un poco. Yo iría más adelante, trataría de comunicarme con campos cercanos. La amistad de un lugareño puede serte muy útil. Puede ser tu pasaporte o una comunidad. Esto te va a dar más chance de sobrevivir. También algo muy importante, colocar las trampas para animales terrestres y acuáticos. Las armas largas, colocarlas en nuestra caja de armas, en nuestra tienda. Alarmas sonoras e improvisadas, en todo momento hay que colocarlas. Puestas a una distancia que te dé tiempo a prepararte. Puedes colocar trampas para intrusos, pero es medio peligroso si tenés poca memoria. No te lo recomiendo. También podemos preparar nuestro equipo de recolección. Nuestro equipo de recolección se basa en una mochila y una riñonera táctica. La mochila de 20 litros es una mochila delgada. Te permite desplazarse en lugares angostos. También te va a dar el freno de llevarte cosas de más para no ser tan pesado. Y si tenés que huir, la vas a poder hacer rápidamente. La riñonera táctica es a mi gusto. La pondría en el frente. En él voy a poner un botiquín de primeros auxilios, uno bien simple. Las balas, un kit de fuego, una navaja, bolsas, si necesito para colocar la comida que esté recolectando, para colocarla en la mochila de 20 litros. Un par de guantes y barbijos. En la mochila de 20 litros vamos a llevar solo la comida. Costado, enganchado, nuestro martillo de carpintero. El martillo es para, si tenemos que romper candados, envolverlo con el trapo no va a generar ruido. También nos va a servir para abrir cajas, alacenas, cajones, con llave, lo que sea. Todo lo que sea productivo para nuestra supervivencia, sin dañar o molestar a otra persona, bienvenido sea. A veces en las casas abandonadas podemos encontrar medicamentos, no importa si están vencidos, mientras que estén en sus blisters bien selladas, sirven un 50%. Podemos llegar a encontrar armas, podemos llegar a encontrar cutillos, todo sirve. También podemos recolectar cosas que ya tenemos para realizar treques en el futuro.